Hoy será un día de análisis. Los resultados de las elecciones en Cataluña dejan un escenario abierto a distintas posibilidades. Vamos a ver qué opinan los expertos. Saludamos a Isaac Hernández, que es asesor político. ¿Qué tal, Isaac? Buenos días. Hola, muy buenos días, Antonio. Bueno, el PCC ha ganado las elecciones, pero la gran pregunta que nos hacemos hoy es, ¿Salvador Illa podrá gobernar? Pues la gran pregunta es que se hace toda España, ¿no? Todo apunta a que sí, pero el tema no es si va a gobernar, sino cómo lo va a hacer. Estamos a las puertas de las elecciones también europeas, por lo tanto, esto nos ha hecho más que plasmar un capítulo más de todo el recorrido de elecciones que llevamos tenido desde hace un año. Vamos a ver cómo quedan esos pactos. Se ha votado seguramente en clave catalana, pero el pacto se va a hacer seguramente en clave nacional, porque, bueno, ya apuntan todos los medios, ¿no? Que Puigdemont no lo va a poner fácil, ¿no? Hay varias posibilidades, opciones sobre la mesa, pero ninguna, como decimos, va a ser sencilla. Una de las que se habló mucho anoche es el tripartito de izquierda, es decir, el PCC, Esquerra y común sumar. Sin embargo, anoche Pera Aragonés, el candidato de Esquerra, dijo que los republicanos se irán a la oposición. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Apoyar la investidura de Illa y luego quedarse fuera del gobierno? ¿Qué coste tendría esto para Esquerra? Todo apunta a que, en base a lo que comentó anoche, que, hombre, entiendo que también sería consensuada esa respuesta, sea tal y como lo comentas, ¿no, Antonio? Pero, claro, al final es un suicidio político tanto por un lado como por otro. Tanto si se abstiene y se da el gobierno a Illa como si no lo hace, porque al final están en este pacto en Madrid. Sí. Todo está por ver. Cataluña no es la primera vez que nos da alguna sorpresa en base a cómo queda el gobierno, cómo pactan. Recientemente hemos visto cómo pasaron todo este tipo de condicionantes en el Ayuntamiento de Barcelona. Por lo tanto, estamos ante una incertidumbre total. Un independentismo que tiene los peores resultados de la historia, bueno, espero, no, por lo menos de los últimos 15, 20 años. Una sociedad catalana que ha bajado el pool de este momento de procés, de crispación y demás. Pero tampoco podemos estar lanzando campanas al vuelo, ¿no? El independentismo sigue teniendo su fuerza, tiene más del 40% del voto. Por lo tanto, van a tener mucho que hablar en la conformación de este gobierno si finalmente es Illa. Vamos a ver cómo transcurren las primeras horas y sobre todo esta semana. Pero tampoco va a haber mucho tiempo porque estamos a las puertas de esas elecciones europeas, ¿no? Isaac, hay otra suma más amplia que es la del PSC con Junts. Pero ya Puigdemont dijo en campaña que no haría presidente ahí, ya presidente de la Generalitat. ¿Y un pacto PSC-Junts sin Puigdemont? Pues es variable, es una variable más posible. Porque lo que comentaba ayer también Puigdemont, ¿no? Que, repito, que no lo va a poner fácil, pero él también indicaba durante la campaña electoral que si no ganaba, digamos, daba un paso al lado. Pero ya vemos lo que son los cambios de opinión en política. Lo que hoy puede ser una cosa, pues mañana puede parecer otra. Vamos a ver también el apunte y la fuerza que pueda tener partidos como en la negociación. Como pueda ser Común Podem, como pueda ser ese apoyo que en algún caso se está hablando del Partido Popular, ¿no? Con esta gran subida de escaños, ¿no? Que pasa de 3 a 15. Pero bueno, al final la sociedad catalana es soberana, es lo que ha dicho. Que se entiendan. Pero también hay que pensar una cosa, Antonio. En política, para llegar a pactos y a negociar, hay que ir con una predisposición que es la de ir a perder algo. Les toca al independentismo ceder un poco la mano para que por lo menos se queden fuera del gobierno catalán, ¿no? La alternativa al bloqueo y por tanto la repetición electoral, ¿a quién haría más daño, Isaac? Bueno, cabe duda que seguramente al independentismo y en este caso a Esquerra, que fue el que adelantó las elecciones. Jun ha subido en tres escaños en este momento, ¿no? Ayer noche también un poco él hablaba de reconstruirse puente de unión del independentismo, ¿no? Pero fíjate, Puyol ganó todas las elecciones desde ese ámbito del separatismo. También las ganó Artur Mas. Puy de Muñoz lo ha hecho. Por lo tanto, también hay que hacer, a ver si son capaces de hacer esa autocrítica. O sea, que yo lo dudo, aunque viendo lo que pasó ayer, Panoche, con Esquerra a la hora de salir ante los medios, pues bueno, sale un momento de difícil forma, pero también de reflexión total, que fue la que hizo Pere Aragonés, ¿no? ¿Y qué es lo que le ha pasado al bloque independentista? Porque por primera vez, desde 1980, en 45 años, más de 40, no suman mayoría absoluta. ¿Qué le ha ocurrido a ese bloque? Pues la respuesta es muy fácil y es una frase, Antonio. Han perdido al enemigo contra quien luchar. En políticas importantes dicen que buscar un enemigo para que tu discurso tenga fuerza, tu argumento tenga, digamos, consistencia. Pero si esa lucha que han tenido contra el gobierno la han perdido, pues pierden todo, digamos, pierden gran parte de su capital político. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez, al final, ha negociado todo el tema de indultos, el tema de la amnistía. Por lo tanto, no es tan malo, aparentemente, la figura del PSOE en Cataluña. Por lo tanto, si no tengo enemigo contra quien lo luchar, es una lucha en vano, ¿no? Yo creo que esa es la frase que es la respuesta a esa pregunta que tú me estás comentando. El gobierno central dice que los resultados de las elecciones de anoche en Cataluña no van a influir en la estabilidad parlamentaria en el Congreso y en el Senado. ¿Tú crees lo mismo? No, yo no creo que lo mismo porque esto está por ver en base a lo que se le ofrezca a Junts, ¿no? Junts es Puigdemont, por supuesto, pero detrás hay muchísima gente trabajando en ese partido político. Yo no veo a un Junts, digamos, cediendo de manera tan fácil, tan bondadosa el gobierno en Cataluña. Dependiendo de lo que venga en la negociación, que está a las puertas, más esa que a veces no vemos, Antonio, que está en la trastienda con otro tipo de gobiernos regionales, provinciales, municipales, todo lo que viene detrás, pues en base a eso se apoyará o no se apoyará a la investidura de ella. Y una última cuestión. Estos resultados en Cataluña, ¿a quién le da más alas de cara a los comicios del 9 de junio, a las elecciones europeas? Hombre, cabe duda que al Partido Socialista y por lo que se ve también que al Partido Popular. No porque el Partido Popular al final haya tenido ese resultado que al final derribe la puerta en Cataluña. Yo entiendo que pueden estar contentos por esa subida de escaños, pero está a años luz de lo que hace falta para gobernar una región como Cataluña. Al final estamos en un momento de tendencia de volver casi al bipartidismo. En Europa se gobierna mucho en ese tipo de escenarios. Hemos visto como Sumar, Ciudadanos, partidos que hasta hace poco fueron decisivos en las elecciones en Europa también, pues desaparecen de este tipo de lugares. Por lo tanto, por lo menos en mi opinión, y salvo que ocurra, a grandes sorpresas va a beneficiar mucho más al Partido Socialista y al Partido Popular. Pues Isaac Hernández, asesor político, como siempre, gracias por tu análisis aquí en nuestro programa. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días.